Tu puedes hacer conmigo lo que quieras, puedes comerme o dejarme si te da la gana. Total es mi vida, es mi vida y ahora es tu, ya, 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 ya. Tu puedes subir cruzando la frontera, llevarte todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi, ya, ya, ya. ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puede escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú puedes sacarme sangre de las venas, sacarme todo lo que quieras si te da la gana. Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi, ya, 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 ya. ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a esconder si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor. Y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor